Estamos en el proceso de transcurrir los 90 días que se estipularon desde el 22 de abril al 22 de julio para la reinscripción al registro único de demanda habitacional que, bueno, ya estamos llegando a las últimas semanas, entonces seguimos insistiéndole a las familias que ya están inscriptas en el registro de demanda habitacional, que realicen la reinscripción. Es una reinscripción muy sencilla, reiteramos, se realiza únicamente a través de la ventanilla digital de la municipalidad de Ushuaia y solamente lo pueden hacer los titulares de fichas. ¿Cuál es lo importante de esto? Esta reinscripción es aquellos que al 22 de julio no hayan realizado la reinscripción al registro de demanda habitacional, van a ser de alguna forma excluidos del padrón. Posteriormente se van a volver a inscribirse, así lo desean, pero van a perder la antigüedad que traen hasta ahora. Por eso reiteramos que es muy importante que se realice el trámite de la reinscripción a todas las familias de la ciudad que aún no lo han hecho, porque bueno, tiene esta condición excluyente. Esta reinscripción iba a durar un plazo de 90 días, ¿cuántos vecinos y vecinas se van inscribiendo hasta el momento, teniendo en cuenta que bueno, antes de iniciar el saneamiento la demanda lleva casi a 10.000 vecinos? Sí, andaba cerca de los 9.800, 10.000 vecinos, creo que estamos cerca de los 2.500, 2.800 reinscripciones, por eso insistimos, creemos que hay un número importante de vecinos que aún no han hecho la reinscripción, más allá de todas las, digamos, las notificaciones y las comunicaciones que ha hecho el municipio a través de sus redes sociales, a través de su página de internet y también con ustedes, con ayuda de ustedes en los medios de comunicación para que la familia haga la reinscripción. Aún en este tiempo, en los últimos 15 días, vamos ya a redireccionar distintos mails individuales a las familias que aún están en el registro y que no han sido reinscriptas para que lo puedan hacer antes del 22 de abril. Vamos a visibilizar el resultado final a esa fecha y después veremos si hay una necesidad de ampliar el plazo por un par de semanas más o no, pero bueno, la insistencia tiene que ver con la reinscripción, por todo lo que hemos planteado anteriormente y porque necesitamos, como decimos siempre, saber cuál es nuestro número real de demanda y segmentar y clasificar el padrón de demanda habitacional para ser óptimo y eficaz en la distribución del suelo. La reinscripción es un trámite muy simple que lleva 5 minutos. Menos. Le diría que hay que ingresar a la ventanilla digital, loguearse a aquellos que no tienen un registro en la ventanilla digital, es muy sencillo, pide 2 o 3 datos, se registran, ingresan y con el número de DNI, si la persona es titular de ficha, directamente lo va a llevar al formulario. Que son 2 minutos, completan los campos que se necesita el formulario y después esa información llega a la secretaría, cotejamos con el documento que tiene el legajo, con la documental que tiene el legajo y si es necesario van a recibir un mail solicitando más documentación y si el legajo está bien, listo, la reinscripción ha sido realizada y no necesitamos más documentación de las familias.